Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy requete bien. Bueno, lo que os traigo hoy es la reseña de una mascarilla que yo tenía ya hace bastante tiempo. Y es verdad que yo os había hablado bastante de ella por Instagram, por aquí en algún vídeo de favoritos, de compras y tal, pero nunca le había dedicado una reseña así concretamente. Y alguna chica por Instagram, por privado, me lo dijo cuando la he sacado por Instagram, porque como digo, por allí la saco bastante. Me dijo, oye, ¿por qué no hace un vídeo y ya lo dejas en el canal y tal, que me interesa bastante? Y dije yo, pues sí, porque me gusta mucho hablar por aquí por el canal sobre cositas concretamente para la piel, ya sea de maquillante, ¿no? Tengo reseña específica de desmaquillante, de mascarilla, tanto compradas como caseras. Y dije yo, pues ¿por qué no? Es verdad que no os he hablado así, como que se merece un vídeo esta mascarilla, ¿por qué no? Y bueno, lo que escucháis de fondo es el ventilador. Ya hemos inaugurado la temporada de vídeos con el ventilador de fondo. Ya lo siento si se oye, pero es que tengo mucho calor. Tengo muchísimo calor y en mi cuarto hace un calor terrible. Y digo, pues, lo necesito tener. Yo espero que no importe. Estoy intentando gritar bastante, ¿vale? Para que no haya problemas. Y también deciros que si me veis así la cara un poco rara, es que tengo una migraña. Ahora mismo que estoy haciendo el vídeo, tengo una migraña horrible. Y se me pone la cara un poco rara cuando tengo migraña. Como cara de dormida, o sea, se me acentúan un poco las bolsas, los ojos... Se me ponen un poco más tristones y es porque tengo un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces si me veis así un poco la cara extraña es por eso. De todas formas llevo maquillaje. Cuando me veáis sin maquillar igual lo notáis más. Entre el calor y la migraña, bueno, las que tengáis también dolores de cabeza me entenderéis. Se pone un cuerpo regular. Pero es que a mí me apetece grabar porque es que al revés, yo cuando tengo así un dolor, yo grabo y como que se me olvida un poco, ¿sabéis? Entonces, bueno, vamos a la reseña de esta mascarilla. Ahora me la voy a aplicar, ¿vale? Con vosotros y vosotras. Y os voy a contar primero una reseñita así hablando de ella, ¿vale? Es una mascarilla que viene así en este formato como un champiñón tan chulísimo. Esta es mascarilla coreana porque Tony Moly es la marca de la mascarilla. Tony Moly es una marca coreana y ya sabemos que no solamente es que saben lo que hacen con respecto a los productos. Suelen ser productos muy buenos, con muy buenos ingredientes para la piel, pero es que aparte de eso, se lo curran con un packaging que madre mía. Si no me equivoco, de este tipo de mascarilla de Tony Moly, de estas setitas, hay varias. Esta es esta que es la de chocolate, hay otra que es amarillita y otra rosa que es de fresa, creo. No me hagáis mucho caso, pero creo que hay varias setitas. Yo tengo la Choco Mushroom porque es la seta de chocolate y os comento un poquito la apariencia que tiene. Bueno, como veis es que la tengo bastante usada, yo creo que esto no le quedará para mucho. Y yo siempre digo que es una mascarilla un tanto especial. La verdad, no es una mascarilla como otras que he probado. Ay, además que huele... huele a chocolate. A chocolate, bueno, me encanta. Os comento un poquito. Es una mascarilla que en realidad, yo diría que, aunque esté un poquito más enfocada para piel mixta grasa, porque es de arcilla, lo que contiene esta mascarilla es arcilla y cacao. Entonces, como que se suele recomendar más para piel mixta grasa. Pero yo diría que es una mascarilla que la pueden utilizar todos los tipos de pieles, esta es mi opinión, ¿vale? Yo creo que la pueden utilizar todos los tipos de pieles porque a pesar de que... Y yo siempre lo digo por Instagram, a pesar de que es una mascarilla con base de arcilla, no termina de resecar. No es de estas mascarillas que te traen toda la porquería, que te dejan la piel muy tirante, ¿sabes? De esas muy... muy absorvedoras. No, no es de ese tipo. Te limpia la piel, pero es como... está muy equilibrada la mascarilla entre limpieza e hidratación. Y os comento el porqué, porque os voy a comentar los ingredientes tan... tan maravillosos que tiene, ¿vale? Vale, empiezo por aquí. Tiene agua y glicerina, lo que ya la hace una mascarilla que tiene ahí ese punto de hidratación. Tiene harina de maíz, o sea, estamos hablando ya de productos bastante naturales. La harina de maíz es muy buena para absorber la grasa de la piel, pero sin embargo tampoco te reseca, ¿vale? Te afina la piel, pero de una forma suave. También tiene cacao, el cacao, bueno, aporta un montón de minerales para la piel. En el canal tenemos varias mascarillas caseras con cacao, porque no solamente es un aroma exquisito, es que la piel la revitaliza mucho y además el cacao es que es para todo tipo de pieles, ¿vale? Es un elemento, el cacao, muy antioxidante y revitalizante para la piel. Tiene caolín, que es la arcilla blanca, miro aquí porque tengo aquí la chuletilla, ¿vale? Para que no se me olvide nada. Caolín es la arcilla blanca, que es una arcilla que precisamente está indicada para todos los tipos de piel, incluso las más secas porque lo mismo, te limpia la piel pero no te la reseca, no es de estas arcillas tirantes, ¿vale? Tiene arcilla bentonita, esta sí es un poquito más fuerte, o sea que sí va un peldañito más que el caolín, que la arcilla blanca, la arcilla bentonita sí limpia un poco más profundo la piel, pero como estáis muy nivelados con el caolín, el agua, la glicerina, ¿sabéis? Estáis bastante equilibrados. Y también tiene el gasul o la arcilla marroquí, que esa sí que es potente. Si utilizamos la arcilla gasul por sí sola, esa sí que es potente, pero como digo, aquí dentro va bastante nivelada, entonces estupendo. Y también contiene dos extractos de setas, de ahí a que el packaging en realidad, porque a lo mejor pensamos que solamente es un packaging bonito, que lo es, pero es que te está indicando que también tiene extractos de dos setas que aportan propiedades protectoras y suavizantes, ¿vale? Y es que eso es bastante importante en esta mascarilla porque es que notamos ese efecto como suavizante limpiador, pero es que también hidratante y suavizante. Está bastante nivelada la mascarilla. Y también tiene otra seta, tiene una tercera seta, que por lo visto es una seta silvestre, que proviene de unas regiones muy frías. Esta seta, que se llama Inonotus Oblicus, o también conocida como chaga, esta seta dice que tiene más bien propiedades anti-edad y antioxidantes. O sea, es una mascarilla, no me diréis que no es completa, contiene cacao, el agua, la glicerina, varios tipos de arcillas y extractos de setas. Un par de ellas, más hidratante y protectora, y las chagas, estas setas, más bien anti-edad. Así que es una mascarilla que es que no tiene todo para ser perfecta, ¿no? A ver, es una mascarilla que como digo está en medio. Si queréis una que sea muy, muy, muy hidratante, entonces os recomendaría las que son tipo careta de algodón. Esa solamente lo que hacen sobre todo es hidratar así en general. Si tenéis la piel mixta grasa y queréis solamente limpiar 100% de estas mascarillas muy limpiadoras de los poros, entonces os diría que usaréis las de arcillas por sí solas, arcilla verde, arcilla roja, o mascarillas que sean más bien eso, solamente de algún tipo de arcilla. Pero es que si tenéis la piel de esos días, vale, la queréis limpiar, una limpieza semanal a la piel, pero tampoco la queréis deshidratar tanto, ¿sabéis? La queréis mimar un poquito pero que esté ahí en una cosa equilibrada. Pues entonces yo siempre me voy por esta mascarilla. Cuando os quiero darle un mimo a la piel, que se me quede la piel limpia pero a la vez suave, sin que sea muy, muy, muy limpiadora. Pues entonces me voy siempre a por esta mascarilla. Esta mascarilla yo me la compré en Sephora de oferta por 8€, hace ya tiempo, porque creo que de normal ronda los 12, 14. Yo me la compré a 8 y como lo vi una ganga me la traje. Pero ya os digo, no sé exactamente a qué precio rondará ahora, sé que la tiene, creo que Sephora la seguirá teniendo, Primor, ¿vale? Echad un vistacillo por estas páginas porque yo creo que en esas páginas la vendes. Si no ponéis Choco Mushroom de Tony Moly, comprar y seguro que en Google os da más ideas de tienda, ¿vale? Pero yo la compré en Sephora físico, ¿vale? En Sephora físico. Te pones una capita fina, así que llega a secar, hay un punto en el que tú te la toques y estás seca porque no deja de contener arcilla, ¿vale? Tiene varios tipos de arcilla, pero sin embargo no es de estas que no puede gesticular, ¿sabéis? Tiene ahí un punto bastante guay. Me voy a desmaquillar, me la aplico para que veáis un poquito cómo se extiende y todo eso, porque también una cosa buena que tiene es que es muy cremosa y cunde mucho, ¿vale? Así que bueno, vuelvo ya con la cara desmaquillada, importante, todas las mascarillas con la piel bien desmaquillada y bien limpia para que todos los nutrientes y todas las propiedades de la mascarilla penetren. Y nada, que vuelvo ya. Ya estoy aquí totalmente desmaquillada y con la cara limpia, que por cierto he aprovechado y os he hecho una reseña más demo de este agua micelar de Garnier, que es bifásico, es especial para ojo y piel sensible. Y bueno, ya he aprovechado, os he hecho la reseñita, con eso me he desmaquillado, después me he lavado la cara, importante, uno desmaquillar, dos limpia, importante. Y vamos ya con la aplicación de la mascarilla. Creo que ahora veis bien lo que os decía antes, que tengo mala cara, ¿vale? En general, por eso quería darle, bueno, pues un poco de mimo a la piel. Y vaya, acabo de llegar de trabajar y parece que me acabo de despertar. Es que cuando tengo migraña muy fuerte se me inflan los ojos, no se me quita la cara de dormida en todo el día, no os he explicado. A lo mejor estoy con migraña un par de días seguidos y esos dos días, aunque esté despierta 15 horas, en ese día siempre tengo cara de dormida, desde que me levanto hasta que me vuelva a acostar. Y es porque se me inflaman mucho los ojos de la migraña, yo no sé si os pasa, pero es que yo me veo y parece que me acabo de despertar y vengo de la calle, ¿vale? De trabajar, menos mal que con maquillaje no se nota, porque vaya, vaya. Bueno, vamos a la aplicación de la mascarilla, vamos a mimarnos un poco. Voy a coger esta brochita tipo silicona que compré en el Primark o en el Primark y vamos a la aplicación de la mascarilla, que es que esto es una delicia, es que es súper cremosita, es muy, muy cremosita. Me voy a traer el espejo un poquito más cerca. Y bueno, yo la aplico por toda la cara, hay mascarillas que si veo que son muy fuertes, pues la aplico, por ejemplo, solo en la zona T o solo en la nariz. Esta, como os digo, como limpia, pero sin resecar, o sea que, pues yo la pongo por toda la cara. Me voy a acercar el espejito. Bueno, ya está la mascarilla aplicada, parezco ya un conguito, parezco un dulcecito de chocolate ya. Y bueno, ¿cuánto tarda esta mascarilla en secar? Pues de unos 15 a 20 minutos, también dependiendo, yo ahora que tengo un ventilador apuntándome a la cara, pues en 10 minutos estará seca. Depende mucho del clima, bueno, la sequedad, de donde esté en ese momento, pero por lo general eso, de 15 a 20 minutos, vamos a notar que se seca, pero no vamos a notar un estiramiento extremo, pero sí que vamos a notar cuando esté seca, ¿vale? Porque ya no manchará, la notaremos un pelintirante, porque, como os digo y os recuerdo, pues tiene arcillas. Y bueno, pues después me la voy a aclarar cuando pase ese tiempo y os comento un poquito el resultado, ¿vale? Para que lo veáis con vuestros propios ojos. Ya estoy aquí de nuevo, habrán pasado unos 15 minutos y ya la mascarilla está seca, ¿vale? Ya no mancha por ninguna de sus partes. Os recuerdo que es mejor que pongáis una capita fina, así seca antes, además os cunde más la mascarilla. Nada, con una capa finita tenemos y nada, ya ha secado. Sí, se nota la piel un poquito tirante, pero no, por ejemplo, estas que son tipo peel off, que después las tienes que arrancar, las de piraten, esas dejan un efecto mucho, mucho más tirante, incluso incómodo, ¿no? Lo podríamos llamar, que es tan tirante que te incomoda hasta que te las retiras. O, por ejemplo, de las de arcillas puras de L'Oreal, la negra, la que contiene arcillas y carbón, la mascarilla negra de L'Oreal. Que es tipo, eso es arcilloso, también es de las que se aclaran. Esa cuando seca es súper, súper tirante. O sea, tú notas como la piel se resquebraja. Entonces, claro, si de repente os ponéis esta mascarilla sin haber probado alguna de estas que os estoy diciendo, igual esta sí os parece tirante. Pero yo, como he probado otras mucho más tirante, a mí esta me parece que está en medio, ¿vale? Sí, te tira un poquito, pero a ver, porque tiene arcillas. Pero a la vez tú notas que la mascarilla está fresca, no se resquebraja. ¿Sabéis? Como esas de arcillas que hacen así y hacen... ¿Sabéis que se resquebraja en plan desierto? No, esta está ahí fija, un poquito tirante, pero nada del otro mundo ni nada incómodo. Nada, os vuelvo a enseñar un poquito la mascarilla. La verdad es que aún me queda bastante porque es que cunde un montón. Y nada, la voy a aclarar con agua un poquito fresquita, que hace mucho calor. Y un truquillo que os doy para estas mascarillas, a ver, si os vais a duchar, pues en la misma ducha es más fácil quitarnos este tipo de mascarillas un poquito más... que se agarra más a la piel. Pero si lo vais a hacer en el lavabo, con unas esponjitas de estas que son tipo vegetales, estas las venden en cualquier perfumería, en mercadona... Además suelen venir en paquetitos de dos o tres muy baratitos. Ahora mismo está así porque está más tiesa que yo que sé. Pero esto la moja y ya se resblandece. Y con esto nos eliminamos la mascarilla y ya se nos queda la piel nueva. Ahora vuelvo. Bueno, ya estoy aquí. No sé si me ha mejorado un poquito la cara. Yo creo que no, pero bueno. Al margen de que mi cara esté más pocha o menos, el caso es que, bueno, después de habernos puesto una mascarilla, bueno, la piel está un poquito más relajada. Y bueno, os agradezco un poquito este rato de mimos por lo menos, ¿no? De mimarnos, que menos, que dedicarnos tiempo a nosotras, ¿verdad? Bueno, entonces deciros que la piel, bueno, así queda. Queda la piel muy lisita. Yo diría que incluso más luminosa. Bueno, todas las mascarillas después de aclararla y tal, siempre la piel se ve un poquito más luminosa. Lo que sí que noto con esta mascarilla, más que limpieza extrema o hidratación extrema, porque yo diría, como he dicho antes, me he repetido mil veces, que está ahí en medio. Pero más que todo eso, al margen, yo lo que sí que noto es la piel muy finita. Es decir, yo veo que los poros están más finos desde la cámara. Desde ahí no lo vais a notar. Pero yo sí que me miro en el espejo y tengo los poros como más afinados. Será por toda esta mezcla de estos ingredientes tan buenos que tiene. Sí que me noto el poro más afinado en el momento de aclararme la mascarilla y un efecto que dura un par de días después. Entonces, conclusiones. Cris, si es una mascarilla que tú has dicho que no destaca por su máxima limpieza, no destaca por su máxima hidratación, entonces, ¿por qué te gusta? Vale, pues es una mascarilla que yo diría que a mí me gusta mucho porque las mascarillas que son extremamente limpiadoras, como estas de Pilates, de puntos negros, o la de L'Oreal que os comentaba, la negra, que es... Esas hay que espaciar bastante los tiempos de aplicarlas. Y las que son muy muy hidratantes, también no podemos estar poniéndonos mascarillas de este tipo papel que después te las quita y la piel queda súper bien súper hidratada, que hasta tú ves la jugosidad de la mascarilla por tu cara. Eso es genial. Pero son mascarillas que no podemos utilizar todos los días. Mínimo hay que espaciar un poquito la aplicación de ese tipo de mascarillas, ¿no? Entonces, esta la veo perfecta para las que, como a mí os guste daros mascarillas varias veces a la semana, entonces queráis una mascarilla un poco en medio, ¿no? Y que de paso que os afine un poquito los poros. Entonces yo diría que esta es perfecta, porque no es agresiva, es una mascarilla que podemos utilizar perfectamente tres y cuatro veces a la semana, ¿por qué no? Para completar una limpieza, porque os veis la cara... Bueno, os queréis mimar un poquito, no pasa nada, no es una mascarilla agresiva para nada. Ahora vendrían las cremitas, los aceites, los que nos queramos poner para hidratar la piel, que es muy importante. Y nada, yo desde aquí os mando un besazo enorme que espero que os haya gustado la reseña, que por supuesto os haya servido. Y os mando un besazo súper súper grande. ¡Chao!